Hola, buenas noches, soy Sergio Dalba y quiero mandar un saludo muy cariñoso y esperanzador para Leo. Ojalá que con este acto solidario se puedan cubrir y cumplir todas las expectativas para recaudar fondos para poder seguir ese tratamiento. Te mando muchos ánimos, mucho cariño de corazón. Que te vaya muy bien, Leo. Besos.